Donde quieras y cuando quieras, señoras y señores, el camino triunfal al verde césped del estadio metropolitano de techo en la ciudad de Bogotá. Escuchamos el sorteo. Tengo Federación y FIFA, escojo, elige, FIFA, listo. Ha ganado, saquen el saque. Señores, éxito para ambos, diviértase, fútbol, listo. Volvió a llover en Bogotá y acá se alista justamente, Álvaro Meléndez del Magdalena, quien señala el inicio del partido y en la narración de Ocaña para el mundo, Gustavo, el Tavo Barbosa. Pasando el eje fronterizo, buscando en la paralela, movimiento sobre la derecha por parte de Robert Lara. En la buena proyección de Santi, Tamayo que se proyecta, Santiago que envía al centro media altura y el balón que va al final del sendero. Es que Romero salga mucho más a acompañar la jugada o que en este caso Darío empuje más, haga mayor presión para poder quedarse con el balón en ese último cuarto de cancha. Va al cuadro Motilón, entrega la pelota con John Byron, Suaza en la buena posesión junto con Kevin. Es Moreno para su compañero Santiago, Guzmán y la viene recibiendo Kevin. Moreno tiene el balón, el Cúcuta Deportivo, pero no logra profundizar. Buen pase con William, tiempo y espacio, va Parra, le pega a William, Parra, aquí al Pajama de Aldo Montes. Le pegó bien esa pelota, el número 21 del Cúcuta Deportivo, la más clara en el partido. Álvarez y de hecho según la estadística, las líneas de pase, el Cúcuta, tienen a ser diagonales buscando mucho el poder político. En el buen centro de Cristian Álvarez, buscaba a su compañero Kevin Moreno, ganaba sobre las alturas. ...de aquellos jugadores que justamente cuando llevan la pelota, pues atacan para el conjunto Vícita. Tiro libre frente al balón Robert Lara, muro de contención por parte del Cúcuta Deportivo en la barrera, cinco hombres. ¡Lara! El balón que pegaba sobre la barrera. Frente a Unión Magdalena, gana el conjunto Samario, uno por cero, gol de Juan Alemán, ya había desperdiciado una pena máxima al minuto cinco a través de Andrés Carré. La pelota de Álvarez para Mosquera, Cristian en el centro, y el balón que se va cerca, sobre el bajante derecho que defiende Aldo Montes. ...oportunidad para el Cúcuta Deportivo, habilitado, aparece el número siete, Cristian Mosquera, en territorio rival, enviaba al centro, y el balón que se va cerca, sobre los predios que defiende Aldo Montes para Tigres. Saque de portería para el equipo local. Aceita toda la maquinaria, el equipo de Tigres Carburo en campo rival, con Hugo, Mena, pecho y control. No, esto no es falta. La presión de Guzmán, Santiago frente a su rival. No, para mí no es falta. Pero la pita el árbitro Meléndez. Bueno, al tiro libre para el Cúcuta Deportivo. El buen centro de Álvarez, al centro y el balón muy cerca. Cuando había falta en ataques, lo que indica el árbitro, su asa que ganaba, proyectó el defensa central. Bueno, no sé si pitaron una falta o el saque de portería, es lo que indicaba el árbitro Meléndez. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Suscribiéndote a WinSports Online, puedes revivir los mejores momentos de tu equipo. Y además, tienes contenido exclusivo. En el ofensivo se posicionan seis. Allí sobre la defensa y ganando el balón Hugo Mena. Mena, que se proyecta el número 19. Mena, esperando buena. Uy, atención con esta. Va habilitado Robert Lada. Providencia, Janbayro Suaza. Muy bien, el defensa central enviando la pelota al tiro de esquina. Robert Lada, habilitado por Hugo Mena. Qué buena oportunidad para Tigres. Claro, primera aproximación clara, ¿no? Del conjunto local, que acá la tuvo justamente con el número 10, con Robert Lada. Que interiorizó, obvio, el espacio que dejaron entre Duarte y Suaza. Que termina respondiendo de gran manera. El partido, Rodríguez en la posesión para el equipo de Tigres. La devolución de la pelota con John Barrios. Construyendo el juego en campo, rival Tigres al buen centro. El remate desviado. ¡Habilitado! ¡Ambalecía! El jugador Nicolón. La ofensiva para Tigres. Oportunidad para el elenco local. Duerme en defensa el Cúcuta. Tiro de esquina para Tigres. Viene Eduardo Esteban. Bueno, es el momento para el conjunto local y que vuelve a aprovechar estos espacios defensivos que dejan. Un hombre que prácticamente termina siendo figura en todos los partidos. Como lo es Eduardo Esteban. Al tiro de esquina para Tigres. Cerca Salguero Lara que envía el buen centro. El cabezazo del remate. Llegó el gol. Gol. A favor del local. Tigres tiene uno. Mala fortuna para Suaza. Tampoco la pudo sacar Esteban. Tigres tiene uno. Cúcuta Deportivo cero. Adelante Jaime Toscano y Wingsports más. Trasión justamente de Suaza que no esperaba que la pelota terminara pegándole en esa parte del cuerpo. La reacción de Esteban que por más de que se estiró no pudo llegar a la pelota. Reclamaban allí alguna infracción. Lo cierto. Se no la termina viendo por parte del conjunto. Todos han tenido posibilidades más el conjunto local, el conjunto visitante que aquí desde el tiro de esquina se acerca nuevamente. Me mareo. Allá atrás. El centro. Al flechazo directo. Adiós. Darío Rodríguez que retrocedió. Cinco tiros de esquina en esta primera parte y esto se acabó. Señoras y señores. La autorización será de Álvaro Meléndez. Pronómetro sincero para este segundo tiempo. Nos vamos Jaime. Así es, con el arbitraje de Meléndez inician los segundos cuarenta y cinco minutos en la narración Gustavo del Tavo Barbosa. Álvaro Gira y busca la posibilidad del pase. Acomodándose en territorio rival gobernando la pelota Duarte en el centro al pecho al saco Álvaro. Era Cristian el que impactaba ese balón y se va desviado. Pero cerca de los predios de Aldo Montes. Bueno, se acerca el equipo motilón. Primer remate del segundo tiempo. Primera oportunidad para el conjunto rojinegro. A través de este remate de Cristian Álvarez. Todo jugado por el costado derecho. La importancia. Más modificaciones. Bueno va Tigres con Steven Salguero. Para Darío Rodríguez que se perfila. Darío en la buena entrega para Hugo Mena que deja correr mucho el balón. 22 puntos para Cúcuta que es segundo. Y veíamos la posición de Tigres con esta victoria parcial. El centro. Y Salguero que cabeció mal. En el estadio metropolitano de techo. Agudelo sostenía el balón. Se queja de un golpe. Le metieron un dedo en el ojo a Agudelo. La pelota de Salguero. Vuelve y gana bien Cristian Díaz. Atentos con el goleador del Cúcuta Deportivo. Desde acá lo vi Jaime. Le metieron un dedo. Va el Cúcuta. Hacia adelante en el buen centro. Enviaban esa pelota. Duarte que va a pegarle al balón sobre el área grande. Mauricio Duarte. Y en el fondo pájaro. Y Lara para despejar. Mauricio Duarte vuelve a encontrar a sus compañeros. En el remate desviado de Gómez. Walter que le pegó a ese balón. Y se va lejos. Con Don Bayron Suaza. Atención con el Cúcuta Deportivo. Avanza Zúñiga. Luis Zúñiga. Al pase para Lucas Ríos. Y le pegó a esa pelota. Sin medir distancia. Es el número 10. Cuando cae la lluvia en la ciudad de Bogotá. Es el porcentaje en la posesión. Parra. La recuperación en el buen toque de la pelota con Lucas Ríos. Para Santiago Guzmán. Santiago Guzmán. De media distancia. Le pegó a esa pelota con fortaleza. Y se levantó rápido. Porque es la posición con Steven Salguero. Cerca Darío. Rodríguez con espacio. Darío. Le pegó mal a ese balón. Y se va muy lejos del pórtico que defiende. Ríos sensibilitada en su pase. En la buena proyección de Jonathan Agudelo. Para Lucas Ríos. Va por la igualdad del doblemente glorioso. El Cúcuta Deportivo. Sobre la derecha con Zúñiga. Luis Zúñiga remata. Muy desviado. Se va el balón. Se acercó el cuadro Motilón. La pelota se va desviada sobre los predios de Aldo Montes. Agudelo para Lucas Ríos. Ríos se comprometió en el pase. La recuperación por parte de Robert. Lara. En un buen pase para la velocidad de Darío Rodríguez. Aproximación de Tigres al centro. Y atajada. Llegó el gol. 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 Llegó el gol para Tigres Fútbol Club. Adelante Catalina y Gabriela con las reacciones. Miren, bastante alegría por este lado. Estamos volviendo a ganar tras varias jornadas. Ya le cuento más. Se proyecta Salguero. Steven que recibe la pelota en el buen pase. Buscaban a Orles. Aragón remata. Llegó el gol. 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 Lo pedimos. Ingresó. Y marca dos goles en el compromiso. Todo legal para el equipo de Tigres. Hay error en defensa con el Cúcuta Deportivo. Tres para el equipo de Tigres. Cero para el doblemente glorioso Jaime Toscano en WinSports. Bueno, terminábamos de analizar justamente lo que era el segundo gol del compromiso. Y llega la tercera anotación producto de la misma situación. Los errores defensivos por parte del Cúcuta Deportivo. La equivocación de Lucas Río nuevamente. También de la saga defensiva. Ese bloque defensivo que prácticamente se abrió. Dejaba ventajas. Y Aragón que sí supo a lo que ingresó. Convierte el tercer tanto en lamento de Jonathan Agudelo. Pierde la pelota el Cúcuta. Recupera Tigres. Bien la pelota con Aragón Orles. Buscaba. Hacia adelante a Barrios. Y se proyectó. El buen balón del Cúcuta Deportivo. Salazar. Y Tomás. Para Tigres. John Barrios. Frente a frente. Barrios. Y Barrios. ¡Gol! 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 ¡Llegó! ¡Gol! ¡Gol para Tigres Fútbol Club! John Barrios. Gran definición del número 31. Cúcuta Deportivo que tiene cero. Jaime Toscano en Wild Sportsman. Otra vez las imprecisiones y los errores defensivos aparecen en el Cúcuta Deportivo. Que cuando tenía el balón. Salió. Lo perdió. Lo aprovechó Tigres a través de los cambios de ritmo que tiene. Acá en este momento es John Barrios, el lateral por izquierda, que se inclinó al ataque. Y termina justamente anotando para el cuarto tanto del conjunto de Tigres. La reacción que tiene la defensa del Cúcuta Deportivo, la verdad es como déjese. Tiene que trabajar mucho. A favor de Donovan, Forbes. Para el Cúcuta, Forbes. Se precipitó, enviaba el centro a Los Montes en la tajada. Sobre el bajante izquierdo se lanzaba el strike por parte de Suaza. John Byron era quien impactaba el balón. Suaza, pedían falta. Nada, dice Álvaro Meléndez. Agudelo en el centro. Agudelo. Usaba a Walter Gómez que protege la pelota. Walter Gómez sigue el peligro. Pero persiste el Cúcuta Deportivo para encontrar el descuento en el compromiso con Santiago Guzmán. En el pase para Valentín Robaldo. ¡Robaldo! Y el balón. Sobre los predios que defiende Aldo Montes al saque de portería. Para el equipo de Tigres que lo gana 4 por 0. Y acá justamente, a través de este intento del cobro de tiro de esquina. Por poco termina metiéndola en propia puerta el conjunto local. A través de John Barrios. Reclamaban esto como una falta. La verdadera de Boer Esteban terminó convirtiendo sobre todo en el segundo tiempo. Un equipo más incisivo en ataque. Un equipo que terminó haciendo las cosas bien y por ende el resultado. Es una historia que llegó a su fin. Señoras y señores. ¡Gracias!